Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal pierde su sabor ¿Con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada Sino para ser tirada y pisada por los hombres Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad Situada en la cima de una montaña Y no se enciende una lámpara Para meterla debajo de un cajón Sino que se le pone sobre el candelero Para que ilumine a todos los que están en la casa Así debe brillar ante los ojos de los hombres La luz que hay en ustedes A fin que ellos vean sus buenas obras Y glorifiquen a su Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridas hermanas y hermanos Al inicio de este tiempo ordinario Luego de haber vivido toda la Pascua Esto es cincuentena Pascual Y llegados este domingo que pasó A la fiesta de Pentecostés Parecería que el Señor nos desafía Como lo hace en Pentecostés Llenos del Espíritu A salir al encuentro con el mundo Ese mundo del cual naturalmente somos parte Pero a la vez estamos llamados A ser evangelizadores, misioneros Y el Señor nos dice Ustedes son sal y son luz Esto que escuchamos también en el bautismo Esos signos que se nos imponen Son aquel mandato que el Señor nos deja Ser sal para dar gusto a las cosas Ser luz para iluminar Ciertamente la sal Es algo pequeño Como cualquier signo del reino Es apenas una pizca Las que cocinan, los que cocinamos Sabemos que si nos quedamos cortos de sal La comida no tiene realce No tiene gusto, decimos Pero si nos pasamos También la comida se hace incomible Por así decirlo Entonces esa pizca de sal Es la que el Señor nos invita a poner La medida justa Sin escatimar Y a la vez sin aburrir o cansar Salir a dar gusto a las cosas del mundo Por otra parte Estamos llamados también a ser luz Esto es a iluminar Tantas oscuridades En primer lugar la luz del Señor Nos ilumina a nosotros, verdad Ilumina nuestras propias tinieblas Nuestras mezquindades Pero también nos invita A iluminar situaciones poco transparentes Situaciones oscuras Que se dan en el entorno En el que nos movemos Ni que hablar en el mundo entero Pero a nosotros se nos llama A hacer luz allí donde estamos A dar también ese sabor Por eso Por eso Inflamados Del Espíritu Santo Que acabamos de recibir Llevemos nuestra vida De ese mismo Espíritu Para que podamos ser Eso Que el mismo Señor nos pide Sale luz Para el mundo Gracias Salud De ese mismo Señor me